partes del cuerpo la cabeza los ojos el puntito con el que vemos, ¿cómo se llama? el íris, la pupila la niña también cuando no vemos de un ojo o estamos ciegos o no está cegato está cegato si no ves de un ojo, está tuerto y si no ves de los dos está ciego por Dios cuando tienes un ojo para un lado y otro para otro ¿cómo se dice? no, tuerto ¿cómo se dice? tuerto ya no me acuerdo ¿está tuerto? ya está ¿os habéis fijado que es que llevo con esta mano? sí, el zurdo zurdo o la chota la chota tú eres choto el choto, claro pero esta es la chota es la chota pero él es choto él es choto muy bien nunca había oído esas palabras pues mira, apúntatela sí, está apuntada ahí está apuntando no se pierda ahí a ver a qué ver cuando pongas lo que saldrá de ahí sí, sí ya me dio Esther es la que menos habla y a ver esta sí, Esther no ha hablado a Esther le gusta escuchar ¿qué nombre se da? voy a hablar ¿qué nombre se da a los dedos? ¿qué es lo que se da a los dedos? ¿qué es lo que se da a los dedos? de corazón corazón a ver Rafael que me están mirando así y el gordo el dedo del medio y el gordo y el gordo y el chico y el chico o el dedo chico el dedo chico el del medio y el gordo los otros dos no los mencionan no se mencionan y nosotros ¿por qué no dimos los perros? porque es el meñique eso es de la escuela sí, sí el gordo el del medio y el chico a lo mejor las personas mayores a lo mejor decían eso sí y nosotros lo seguimos diciendo me duele el dedo chico yo no digo me duele el meñique no, no, no me he pegado un porrazo en el dedo chico o en el dedo gordo o en el dedo gordo o en el dedo del medio o en el dedo del medio pero los otros dos no los mencionan y nosotros no se lesionan no, no vale una ¿cómo se dice cuando una mujer espera un hijo? tan embarazada tan preñada son los animales no, pero siempre se ha dicho tan embarazada tan embarazada es más fino es más fino pero a veces se dice que es preñada y si tú lees a García Lorca y hay otros poetas te dicen preñada sí, sí, sí y es más bonito que a embarazada pero García Lorca es más bonito que a embarazada queda feo porque los que están preñados son los animales y es más bonito pero embarazada es moderno está preñada bueno, pues está preñada sin comentario pero que es la más fea sí, ¿verdad? solo para los animales eso no se dice el parentesco yo creo que es igual supongo hijo, hija hermano, hermana tío, tía, tía nuera, yerno abuelo, abuela y también lo del tío que tiene su uso sí, pero el tío tenemos el tío de familia y el tío señor tío el tío que es de todo el mundo seguro, ser yerno nuera no era eso es igual, ¿no? bueno, el yerno era hija política, ¿no? hijo político hijo político hija política sí, pero eso ya no sé bueno, me faltan dos cosillas que quiero saber cuando cuando te gustaba alguien sí vamos a hablar de relaciones cuando te gustaba alguien y andabas detrás de esa persona ¿cómo se decía eso? pelar a la pava pelar a la pava no pelar a la pava pelar a la pava cuando salías ya te ibas a un salcado te ibas para ir para la carretera pelar a la pava pero ibas con la pareja ibas con la pareja ibas con la pareja pelar a la pava pero tú ya ibas con tu novio a pelar a la pava tú estás muy adelantada no tú aguasaste que te gustara una persona y fueras detrás de ella ¿qué es? eso ¿cómo se dice eso? ¿cómo se llama eso? yo eso no lo sé tampoco sí echarle el ojo echarle no sé no pues eso le echas el ojo a ti o me gusta le voy a tirar los tejos le voy a tirar los tejos le voy a tirar los tejos pero entonces ya había un poquito pero ya había también bueno si le has tirado los tejos ya agítatelo a la pava o no o no te digo digo a ti me parece que te hace tilín ah eso también le hace tilín fulanito eso también luego espelar la pava y cuando la relación se vuelve un poco más seria que eso cuando ella espelar la pava novio, novia pareja ya eres pareja y aquí había eso de pedir permiso al padre para salir antiguamente antiguamente había yo no lo he conocido yo tampoco lo he conocido pero tampoco hemos conocido lo del contrabando y sabemos que había sí bueno sí claro antiguamente pues sí claro y iba tu madre contigo al baile para que no bailara o eso pero eso era antes porque yo tengo ya una edad ¿no? y cuando iba ahí a los bailes iba la madre y se sentaba allí con vosotros ¿no? hombre eso lo he visto yo con Andrea y la madre a ver eso he dicho yo pero ella sí he dicho nombre bueno igual no pasa nada nosotros también estamos aquí y la madre se quedaba allí ¿no? para que la novia bailaban se iban las madres al baile claro se sentaban allí claro y había bailes había bailes con los de los otros pueblos venían aquí o eran solo los del pueblo en la fiesta venían de fuera pero es que antiguamente solo bailaban con los novios ¿verdad? no no bailaban como a los que hicieran si le gustaba la madre yo eso no lo sé se bailaba mucho el mujer bueno y se sigue bueno y mujer con mujer sí pero para tú bailar con un hombre no no pero tú vas bailando con un hombre y tenía que ser o con tu padre o tu hermano o tu tu amiga un pretendiente porque si no, no bailaba tu novio si no, no bailaba yo eso no lo he visto yo tampoco lo he visto pero digo yo pero eso lo decimos de oídas claro de oídas pero yo lo que eso no nada son dos cosas cuando la cosa se pone ya muy seria la gente hacía ¿qué hacía? pues se casaba se casaba no yo me rejunté bueno pero se era muy moderno yo me rejunté la gente se casaba y hacían el banquete no, pero ahora se rejuntan más que se casan sí yo me rejunté la verdad ¿tú vives en pecado? no, no ya ves no me rejunté me casé con la iglesia y me casé con el abogado después de juntar fíjate todo lo que hizo luego lo hice todo un tío estuve viviendo en pecado y luego me casé para 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 me casé por el juzgado y luego ya me casé por la iglesia para que mi hija pudiera hacer la comunión si no, no podía hacerlo claro si no porque vivía en pecado si no, no se casó y para que me iba a casar yo le digo que es lo mismo es igual a ver es igual es un papel eso es un papel lo único que cuando nos oigan si así no te van a oír los católicos los católicos yo te digo yo soy cristiana y practicante las dos cosas yo te lo digo yo esto esto que veo ahora yo es que me parece mejor como dice hasta que se reúnen como es a reúntar a reúntar de ese que es que vayan a hacer un papel a la iglesia de cosas y al día siguiente y al día siguiente estén divorciéndose yo también lo digo así yo ahora cuando veo yo con la edad que tengo que ya son muchos años cuando veo la madre el padre el hijo de aquella el hijo de la otra que se juntan en las navidades y aquello es la torre de Babel a mí eso no me gusta no a mí me gusta por la iglesia como debe de ser por eso yo me casé por la iglesia ahora ya esta gente joven no se quiere casar por la iglesia yo no me casé me parece muy bien porque van a hacer un papel de cosas que no sienten y ya está yo me casé lo digo por la niña que si no no hacía la comunión en aquel tiempo la niña tenía cuando Sara tenía más eso y el cura no me dejaba agua santa como se decía antes a los niños que se morían y no estaban bautizados moritos moritos eran moritos eran moritos cuando se morían niños no estaban bautizados eran moritos claro como los moros no se bautizan claro pues eran moritos eran moritos yo sí 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 moritos y no se enterraban en el nicho en el suelo sí en el suelo sí cuando estaban bautizados y a un niño le decimos un zagá un zagá de toda la vida un zagá se está dando lata uno se ve te peco los zagá los zagá sí es que es todo zagá sí no se enterraban no se enterraban yo sí lo mío sí